Nuestro compañero Carlos Arellán nos trae importante información en materia deportiva, Carlos. Gracias, Vera. Efectivamente, nos vamos ahora con imágenes en vivo y directo hasta Barquisimeto con las incidencias del compromiso entre Venezuela y Brasil. Veamos tanto de Deina Castellano, número 12, que anota en este torneo que tiene arriba Venezuela con la mínima diferencia. Resultado que le sirve todavía para alcanzar, renovar el título sudamericano. Sin duda alguna, Deina Castellano resolviendo a favor de la Vinotinto, sacando la cara por el país en un partido que ha sido bastante trabado. Sin duda, el más difícil hasta ahora para la selección Vinotinto que continuaría su marcha invicta en este torneo. Así que, bueno, un gol por cero se impone actualmente Venezuela después de una primera mitad marcada por la paridad y bastante entradas y salidas peligrosas por parte de Brasil. Así que, un gol por cero desde Barquisimeto. Venezuela se impone con esta victoria hasta ahora sobre el elenco de Brasil. Estaremos pendientes de otras informaciones que se produzcan en este compromiso. Así que, pendientes también de nuestra transmisión. Y vuelvo contigo, Vera. Gracias, Carla. Importante información en materia deportiva. La selección Vinotinto de las Damas, la generación de oro.